Buen día con todos en este momento vamos a proceder a hacer una explicación respecto a las características de la educación a distancia pero este tema está enfocado concretamente al planteamiento de la evaluación a distancia del primer bimestre pregunta de ensayo es importante destacar que las características de la educación a distancia están citadas también dentro de la temática de la materia metodología de estudio sin embargo en esta ocasión se ha planteado como un requerimiento hacer un análisis de estas características para ello se ha remitido a la pregunta número uno de la evaluación a distancia un cuestionamiento respecto de las características de la educación a distancia y también se adjunta en este documento al finalizar el mismo un anexo con algunas definiciones entonces la primera pregunta de ensayo dentro de las estrategias está remitirse al capítulo tres del texto básico para mayor comprensión y referencia del tema porque justamente este es el capítulo en donde se toma o se analiza cada una de las características luego dentro de las estrategias está dar lectura al anexo número uno de la guía didáctica página 21 y cada numeral se refiere a las características diferentes si nos remitimos al anexo número uno de la evaluación a distancia vamos a encontrar exactamente seis numerales con sus respectivas definiciones lo que tenemos que hacer o el pedido que se debe hacer es primeramente hacer una revisión de cada una de los conceptos de las definiciones que constan en ese anexo y luego sí interpretar con las opciones que se señalan en la primera pregunta como se podrá observar hay nueve opciones nueve alternativas que están en estrecha relación con las definiciones del anexo así por ejemplo en el anexo vamos a ver el número uno dice una de las características de la educación a distancia de mayor significación práctica es su correspondencia con las causas que motivaron su aparición y continúa la número dos dice otra característica significativa de la educación a distancia es su accesibilidad y continúa en estos en estos numerales vamos a plasmar cada una de las opciones que se indica en la primera pregunta de la siguiente manera como les decía en la pregunta uno se señalan algunas opciones concretamente nueve opciones nosotros vamos a dar lectura a cada una de estas opciones y vamos a relacionar con las definiciones que aparecen en cada uno de los numerales correspondientes al anexo de tal manera que al momento de desarrollar o de contestar la pregunta vamos a remitirnos a la tabla que está en la pregunta uno y vamos a ir colocando el numeral uno dos está hasta el número ocho en las filas y frente a cada uno de los numerales vamos a poner la característica que tiene relación con el concepto dado en el anexo así por ejemplo en el numeral uno es decir en el anexo tenemos numeral uno una definición esta definición se relaciona directamente con la característica o con la opción formación de la población para el desarrollo social esto es lo que vamos a ir haciendo en cada una de las celdas que aquí se visualiza y por supuesto la respuesta será únicamente hasta el numeral seis dado que se plantean en el anexo seis definiciones también hay inquietudes con respecto al número de opciones si bien es cierto se plantean nueve opciones es preciso tener en claro que hay tres opciones que están planteadas en calidad de distractores es decir el alumno tendrá que revisar que analizar cada una de las opciones y determinar cuál corresponde con las definiciones y cuál está en calidad de distractor muchas gracias